Leticia recibió el premio al mejor periodista. Renunciar a la corona para volver al antiguo trabajo. Corría el año 2001 cuando Leticia Ortiz recibió uno de los grandes reconocimientos de su carrera como periodista. Nada hacía presagiar por aquel entonces que aquella presentadora del telediario acabaría casándose con el entonces príncipe de Asturias y formando parte de la familia real. Ahora, 18 años después, Leticia volverá a recoger un galardón, el premio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género 2019, en la categoría de personalidad más destacada, por su compromiso en la lucha contra la violencia doméstica y de género y su apoyo a las víctimas. Dos premios distintos en contenido pero que ensalzan el trabajo de Doña Leticia. Fue el 24 de enero de 2001, festividad de San Francisco de Sales, quien es patrón de los periodistas, cuando Leticia Ortiz acudió a recoger su galardón. Las autoridades presentes en aquella ocasión fueron Pío Cabanillas, portavoz del gobierno, y Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo y Seguridad Social. En 2012 sería ella junto Don Felipe los que formarían parte de ese grupo de autoridades en la misma entrega de premios, rebautizados como los premios SAP. Tengo un vínculo con este premio porque resulta que me casé con una premio Olarra. Aunque el mérito fue suyo, de la princesa digo, que lo recibió cuatro años antes de la boda, en el año 2000, junto a otro joven periodista, aseguraba en su discurso Don Felipe. Efectivamente, la reina fue elegida como mejor periodista menor de 30 años por su labor frente al telediario de TV y también por su pasado en distintas cadenas. Ataviada con un dos piezas color crudo y una blusa negra, demostrando ya su estilo minimalista, Doña Leticia recogió el galardón de manos de Javier González Terraro. A la reina le tocó compartir ese año el premio con otro joven periodista, al que Felipe hizo referencia en el citado discurso. Se trata de Javier Mayoral Sánchez, doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en filología hispánica, quien en aquella época dirigía los informativos de fin de semana de Telemadrid. Este galardón nos unió, pero ambos han tenido destinos muy diferentes, uno ha continuado con su labor de periodista mientras que Leticia es la reina de España. Sale a la luz otro curioso detalle del pasado como periodista de la reina Leticia. Mucho se ha comentado acerca del pasado profesional de la reina Leticia, periodista graduada en la Universidad Complutense de Madrid, donde, por cierto, compartiría más tarde aula con Carmen Alcaide en un máster de comunicación audiovisual. Durante esta etapa, la consorte cruzaría el charco para completar su formación en Guadalajara, México, donde trabajó también como repartidora de cigarrillos y cuyas fotos en la que aparece ataviada con una camisa de la firma tabacalera dieron la vuelta al mundo tras conocerse su compromiso con el entonces príncipe Felipe. De hecho, el Daily Mail llegó incluso a titular la vendedora de cigarrillos que se convirtió en reina, un pasado del que la esposa de Felipe V nunca se ha pronunciado. Ahora, cuando hace casi 15 años que Leticia cambió el plató del telediario por el Palacio de la Zarzuela, se conoce otro pequeño detalle de su impecable currículum, la consorte se postuló como reportera para Madrid Directo, pero finalmente no fue elegida. Así lo ha reconocido Lourdes Maldonado, presentadora de dicho espacio que cumple actualmente 25 años. La periodista, reconociendo contar algo que muchos no saben hasta ahora, afirmaba en pleno directo, una joven periodista llamada Leticia Ortiz, hoy reina de España, hizo el casting para entrar en ese programa. Así, daba paso a un vídeo que recopilaba grandes momentos de sus reporteros ante las cámaras. Como hoy se sabe, finalmente no fue escogida para dicho puesto. Este sería, para sorpresa de muchos, el primer y único batacazo profesional conocido hasta la fecha de la reina, que consiguió en el año 2000 el premio Mariano José la Rara mejor periodista menor de 30 años. En su currículum figuran cadenas de renombre como CNN más o TVE, donde se puso al mando del clásico informe semanal durante el relevo de verano para más tarde llegar al anhelado telediario en su segunda edición la que aglutina más espectadores. A pesar de no conseguir el puesto como reportera en Telemadrid, la asturiana se hizo conocida por ser la cara que presentó a los españoles la moneda del entonces enigmático euro además de cubrir la cobertura de los atentados del 11S en Nueva York. Este prestigioso cargo asignado por Alfredo Urdasi le valió un supuesto enfrentamiento con Ana Blanco que por aquel entonces no entendía por qué no fue ella la encargada de dicha retransmisión si su carrera televisiva era más longeva que la de Ortiz. Tiempo después y por ironías de la vida, sería Blanco la encargada de retransmitir en 2004 el enlace real de los príncipes de Asturias. Agencia FE y premio Mariano José de Larra. Leticia Ortiz, recibió el premio Mariano José de Larra en el año 2000, el cual se otorgaba a la mejor periodista menor de 30 años de España. Todo esto lo consiguió por su gran trabajo del 1997 al 1999 en la agencia FE de Noticias de España. Leticia se encargaba de la parte de economía, finanzas y mercados, colaborando, al igual que hace mercados, con Blomberg. La imagen es del 1 de mayo de 1997, y allí ya se podía ver la imagen de una futura presentadora de telediario, y de una futura reina. Informe semanal. Informe semanal. Después de ganar el Mariano José de Larra, Leticia entró a la televisión pública estatal, es decir, televisión española. Eso sí, no comenzó directamente en el telediario, sino que su primera incursión, fue la presentación de Informe semanal, en el verano. Este programa, el cual todavía se emite, y es el segundo programa más veterano en televisión en España, es un programa de reportajes de actualidad de lo que ha ocurrido durante toda la semana. Después, Leticia ya pasaría a trabajar en el telediario, aunque todavía le quedaba un largo camino hacia el telediario segunda edición, donde ya se hizo famosa. Enviada especial 11-S. Después de informe semanal, Leticia pasó al telediario, pero no comenzó como presentadora del telediario estrella, sino que comenzó como corresponsal. El mejor ejemplo, fue cuando fue enviada a Washington, por el asunto del 11 de septiembre. Además, fue enviada al hundimiento del prestige, y por esa época comenzó a presentar el telediario matinal, algo que fue el comienzo para ella como presentadora reconocida. Eso sí, se dice que Ana Blanco tuvo problemas con la futura reina, porque se le otorgó el cargo de corresponsal del 11-S, cuando era mucho más joven e inexperta que Ana. Sin embargo, después Ana Blanco transmitiría su boda en 2004. La princesa del euro. Leticia fue muy conocida por presentar a los españoles el euro, la moneda única que se instauró en nuestro país en el año 2002. La futura reina se encargó de explicar a los españoles lo que era el euro, explicando que los precios no cambiaban, aunque luego hubo redondeo, y sobre la importancia de que los comercios debían dar confianza a sus clientes. Sin duda, todo el país estaba pendiente de esta moneda única, porque era un cambio muy grande. Sin embargo, la futura reina explicó muy bien cómo funcionaba y sus implicaciones. Si quieres verlo por tu cuenta, aquí abajo te dejo el vídeo.